Me llamo Ángel Martínez Villanueva, tengo 62 años y ahora unos 10 años me daba cuenta de que algunas palabras, algunas palabras de la persona en un grupo, pues decía ¿qué? ¿qué? Cuando viva yo en bicicleta, pues no escuchaba bien los ruidos de los coches, la prevención del peligro, los compañeros cuando te avisaban. Y la bicicleta es el todo, yo sin ella no podría estar y los audífonos estos, el Resound Link 3D, que son espectaculares. Yo no me lo podía creer porque podía bajar un puerto a 60, 70 por hora y ese ruido de viento casi no lo notaba. Íbamos en carretera 30, 40, 50, íbamos hablando, conversaciones y yo iba entendiéndolas. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.